Vamos a vernos el tablado. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? Muy bien, doctor. Bueno, bienvenido, Leo. Muchas gracias. Así que hoy, dentro de los personajes de la historia, vamos con Francisco Solano López y la verdad sobre esta figura, ¿verdad? Exacto. La idea es, bueno, en un par de columnas tratar de hablar un poco de lo que fue la Guerra del Paraguay. Se habla muy poco de la Guerra del Paraguay y fue uno de los hechos más dolorosos de la historia latinoamericana y sudamericana en particular. Y que suele pasar que los uruguayos lo olvidamos por una razón muy simple. Y es, por ejemplo, cuando juega la selección y gana, ganamos. Cuando pierde, perdieron. Lo mismo pasa acá. Cuando Uruguay es víctima de algo, somos todos víctimas. Pero cuando Uruguay es victimario, como en este caso, fue Flores. Fue Venancio Flores. Fueron los hombres de Flores. Y yo creo que no, yo creo que en este caso nosotros fuimos villanos. En la Guerra del Paraguay, los uruguayos fuimos villanos. Tal vez nos cueste mucho entenderlo a este país que es muy pequeño, que tiene poca población y que de alguna manera siempre nos vemos como víctimas. Una de las características nuestras es vernos como una víctima. Y en el caso de la Guerra del Paraguay, fuimos victimarios. Y hay que decirlo bien claro. Bueno, vamos a situarnos en fechas históricas de todos modos. Ponernos un poco en contexto, también con la figura de este hombre que fue presidente de Paraguay. Contanos un poquito entonces en qué momento de la historia nos estamos adentrando. Muy bien, la Guerra del Paraguay comenzó en 1865 y tardó 5 años, o por lo menos tardaron, la triple alianza Uruguay-Argentina y Brasil en vencer al Paraguay de Francisco Solano López. Y culminó el 1 de marzo de 1870 con la muerte en batalla, en la última batalla, la batalla de Cerro Cora de Francisco Solano López. Entonces, esta es una guerra de alguna manera que tiene que ver con algo mucho más grande que simplemente el Paraguay o simplemente Argentina-Brasil-Uruguay. Esta guerra tiene que ver con lo que se llama el equilibrio americano. El equilibrio americano es un concepto tomado de lo que es el equilibrio europeo. Los que hayan estudiado historia europea, de alguna manera, se van a familiarizar con el concepto de equilibrio europeo. Los países europeos, luego de la caída del Imperio Romano, se van a ir generando a través de un equilibrio en el cual nunca uno de los países puede tener más poder que el resto y tratar de sojuzgar al resto. Cuando pasa eso en Europa, ¿qué hacen los restos de los países? Se unen para darle una paliza. Pasó con Luis XIV, pasó con Hitler, pasó con la Alemania en la Primera Guerra Mundial. Vos te salís de la línea, nos juntamos entre todos y te mostramos de vuelta el camino. Pasó con Napoleón. Entonces, de alguna forma, en América también se dio esa especie de equilibrio en el cual Paraguay, en un momento, estamos hablando de la época de Francisco Solano López, trató, de alguna manera, de expandirse. Y ese intento de expansión, recordemos que Paraguay hasta hoy en día no tiene salida al mar, generó que el resto de los países, las dos potencias, Argentina y Brasil, y Uruguay, como convidado de piedra, atacaran a ese Paraguay. Solano López lo que quería es expandirse por Brasil, en realidad, o tener el acceso al mar desde Brasil, pero tenía que antes entrar por Montevideo. ¿Cómo era un poco la estrategia, digamos, bélica que tenía? Bien, no, la idea, el tema es así. La guerra de Paraguay está en un contexto muy amplio, en el cual tenemos, por un lado, lo que fue la derrota de Rosas. Vamos a pensarlo de esta manera, y esto es muy conceptual, pero está bueno que la gente lo sepa. Cuando se da la revolución artiguista, recordemos, 1811, 1820, lo que buscaba Artigas y lo que buscaba la mayoría de los revolucionarios era la unión. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, la Gran Colombia de Bolívar, San Martín también buscaba lo propio, y lo que se fue generando a lo largo del tiempo es la atomización, o sea, se van fragmentando y balcanizando los países por problemas intestinos, internos, por problemas económicos, por las oligarquías, y se van fragmentando Uruguay, Argentina, Paraguay, Bolivia, Chile. Entonces, de alguna manera, esa forma de dividirse en países, tiene como dos lecturas. Por un lado, los que quieren los países, y por otro lado, los que siguen soñando con la unión. Ese sueño de la unión es el que va generando, de alguna manera, las diferentes facciones. En el caso, por ejemplo, del Uruguay, blancos y colorados. Y la Guerra Grande. La Guerra Grande es el primer episodio en el cual se empieza a romper con la lógica de la unión. Los blancos y los federales argentinos querían la unión, querían volver a unirse. Y los unitarios y los colorados decían no. Sí, sí. Habíamos hablado de la figura de los integracionistas y los colorados más radicales. Exactamente. El primer golpe es lo que es la Guerra Grande y la batalla de Montecaseros, en la que es vencido Rosas, que es uno de los íconos de la unión. La segunda batalla importante en este duelo, porque en realidad es como un duelo, es como estábamos todos juntos y de repente lo que nos duele es separarnos. Entonces, el segundo gran punto es la batalla de Pavón, en 1861, en el cual los federales argentinos son vencidos por los unitarios de Mitre. El tercer episodio es Paisandú. Paisandú en la cual los blancos son vencidos por los colorados, unitarios y brasileros juntos, Leandro Gómez y la caída de Paisandú. Y el gran episodio es la Guerra del Paraguay, que es el fin de estos sueños unionistas. ¿Por qué? ¿Por qué Paraguay se quiere expandir? En realidad Paraguay, de alguna manera, es el que inicia la guerra porque quiere venir a ayudar a Paisandú, quiere venir a ayudar a los blancos, quiere venir a ayudar a los federales. Y ahí está el gran error de Francisco Solano López que comete, ¿por qué? Porque su diplomacia no fue buena. ¿Por qué? Porque le pide permiso a Mitre para invadir Brasil y Mitre estaba, de alguna manera, unido a Brasil desde el punto de vista ideológico. Entonces, la Guerra del Paraguay es mucho más que una guerra simplemente por límites, como se puede decir, o una guerra en la cual Inglaterra está metido, porque también hay una incidencia de Inglaterra, porque Paraguay aparecía como una potencia, yo digo en mi libro Sangre y Barro, tal vez jamás Paraguay se hubiese convertido en una potencia. Pero en realidad no sabemos, porque Paraguay era como una alternativa al liberalismo inglés. Claro, pero ¿qué hubiera precisado Paraguay para convertirse en esa potencia? Seguramente salida al mar. O sea, ese aspecto es el clave. Exactamente. Paraguay es un país que durante la época de... Paraguay tuvo tres gobiernos fuertes, ¿no? Y por eso se le pega duro a Paraguay y se dice, no, Paraguay es antidemocrático. ¿Por qué? Porque gobernó Gaspar Rodríguez de Francia de 1814 al 42, luego gobernó su sobrino, Carlos Antonio López, del 44 al 65, 62, perdón, y del 62 al 70 Francisco Solano López. Por lo tanto tenemos gobiernos fuertes. Obviamente Paraguay era un país bastante sui generis en el contexto. ¿Por qué? Porque todos los países estaban afines con el liberalismo y Paraguay era una autocracia. Se cerró, nacionalizó todo. O sea, el 98% de la tierra en Paraguay era pública. Y se la daban el usufructo a la gente. La gente la trabajaba y si no la trabajaba se la quitaban. Un gran porcentaje de la marina marcante era del Estado. Obviamente es fluvial, ¿no? Un gran porcentaje, casi la mayoría de la industria, era del Estado. Y el Estado controlaba todo. Pero debo decir, por ejemplo, que desde el año 1857, Paraguay tenía técnicamente educación pública y gratuita y obligatoria. Por ejemplo. Obviamente, verlo desde este lugar, yo siempre digo, ni Paraguayfilia ni Paraguayfobia. O sea, ni matar a Paraguay porque era una dictadura, técnicamente era una dictadura. Y una dictadura y un Estado autocrático, y un Estado se le llama totalitario. ¿Pero qué tan democrático eran los Estados circundantes? Ese es el punto. La crítica de antidemocrático se le hace la monarquía brasileña esclavista. O países tan inestables como Uruguay y Argentina. Entonces, de alguna forma también es interesante contextualizar. Paraguay era un país que estaba generando lo que se llama un crecimiento hacia adentro. El que haya estudiado un poco de historia norteamericana, Estados Unidos hizo eso. Estados Unidos generó un crecimiento hacia adentro, muy fuerte desde el punto de vista de límites, pero también económico. Y cuando estuvo a punto caramelo, salió hacia afuera con una gran potencia. Paraguay iba camino a algo parecido. Generaba un crecimiento hacia adentro, se cerró ferreamente, y luego con López quería salir, con Francisco Sorano López quería salir. Y cuando intentó salir de alguna manera Argentina, Brasil, y en menor medida Uruguay, le negaron esa salida. Esa es la historia de siempre, si tenemos que resumir el tema de los hermanos mayores, como pueden ser Argentina y Brasil, frente muchas veces, para ponerlo ahora en contexto con lo que es la actualidad, el Mercosur y demás, lo que ha sugerido también el tema dimensional de los territorios, muchas veces en esas ambiciones, y hasta el día de hoy lo seguimos padeciendo de alguna forma. Claro, lo que se llama asimetrías hoy en día, se habla de esas asimetrías, este es más grande, este es más pequeño. Uruguay siempre un convidado de piedra en ese sentido. Y en este caso pasó lo mismo, Uruguay en la guerra del Paraguay es un convidado de piedra, porque ¿por qué Uruguay entra a la triple alianza? Y acá tenemos que ir a Paysandú y lo que fue la cruzada libertadora de Flores. O sea, cuando yo les comenté, bueno, Paysandú lo ocuparon Flores, los colorados, más los unitarios de Mitre, más los brasileños. Cuando termina y Flores logra ingresar a Montevideo, y se da lo que se llama la dictadura de Flores del 65 al 68, obviamente, ¿qué fue lo primero que le dijeron Mitre y Pedro II, el emperador brasileño? Bueno, ¿te ayudamos? Ahora te toca a ti. Era un pago de favores. Un pago de favores carísimo, Uruguay mandó 5.000 soldados. ¿5.000? De los 100.000. 100.000 soldados invadieron Paraguay en 1865, por corrientes. Y bueno, la guerra del Paraguay es un capítulo aparte. De alguna manera contamos un poco el contexto, pero la guerra en sí fue una guerra sin códigos. La guerra, la palabra guerra es una palabra que nunca envuelve nada bueno, jamás, nunca. Pero la guerra maldita como es tiene ciertos códigos. Esta guerra no los tuvo. Estamos hablando de incendiar hospitales de niños, por ejemplo, cosa que se efectuaba. Robar niños para esclavizarlos en Brasil, quién sabe qué cosas les hacían. Estamos hablando no de uno, dos, tres, sino miles. O sea, esto es Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. Contra Paraguay, exactamente. Como decíamos en el campito estaba robado. Igual no estuvo tan robado porque tardó 5 años la triple alianza en vencer y llegar y ocupar Asunción. Asunción lo ocupa en 1868 y luego de dos años logra vencer definitivamente las fuerzas de Solano López. Que, de alguna manera, una de las cosas que nos dicen nuestro cronista, hay un cronista de lujo que se llama León de Palleja, que era un capitán de un batallón que tenía un diario. Entonces, claro, su diario es un testamento y es un testimonio de todo lo que sucedió. Y entonces lo que él contaba en este testamento justamente es eso. Lo que pensaron que iba a ser dos meses, terminó siendo cinco enormes, sangrientos y tremendos años. Leonardo, me pongo a pensar, ¿cuándo la nomenclatura uruguaya-montevidiana, en este caso, hace esa reparación a la figura de la nomenclatura en tanto calles o también, bueno, u otros espacios, a la figura de Mariscal Francisco Solano López? Yo que crecí en ese barrio, es una calle que la tengo asociada desde la niñez, la excomercio. Como te digo una cosa, te digo la otra. Uruguay fue el primer país a retirarse. Las fuerzas de Flores se retiraron en 1867, antes de tomar Humaitá, que era la fortaleza de Asunción. Primero que nada se retiraron porque Flores se dio cuenta de que era una gran quijotada lo que estaban generando y que iban a morir más, iba a ser un gasto más grande de lo que iban a ganar Uruguay, en el caso de Uruguay, porque Argentina y Brasil ganaron territorio, por ejemplo. Pero por otra parte, Uruguay fue el primer país en pedir perdón a Paraguay. En 1883, el general Máximo Santos firma un tratado con el gobierno paraguayo de reconocimiento de deuda y de pedido de disculpas. Por eso en Asunción, es algo muy raro, vas caminando por Asunción y de repente ves una calle Máximo Santos. Y entonces, claro, a mí me pasó una vez que fui a Paraguay, conversar con un profe de historia y decirle, pero ¿por qué se llama Máximo Santos? Yo sabía de eso, pero no pensé que fuera tan fuerte para ellos. Me dice, no, eso es por el tratado. Porque ellos están orgullosos y de hecho cuando vos le decís que sos uruguayo a la gente, a los historiadores más que nada, frenan un poco lo que son las críticas. Si soy argentino, historiador, empieza una discusión muy fuerte, muy férrea. O sea, porque Uruguay fue el primer país en reconocer esa deuda, Uruguay casi ni le pagó a Paraguay. Tenía que pagarle 90 millones de libras. Igualmente, Paraguay tenía que pagarle 900 millones a Brasil, por ejemplo. Pero Uruguay fue el primero. Máximo Santos y Máximo Taje son los dos primeros que piden disculpas, que piden perdón y devuelven los trofeos de guerra mal habidos. Que son, eran espadas, banderas, ese tipo de cosas. Por arriba, ¿no? Argentina pidió perdón en 1943, decían. Juan Domingo Perón hizo lo propio con Alfredo Struessner, entre dos nenes bárbaros. Hablando de gobiernos que estuvieron años, hablando de Paraguay nuevamente. Y algo peor, Brasil no ha pedido nunca perdón. Brasil, a mí me extraña profundamente que Brasil no haya pedido. El gobierno brasileño devolvió algunos cañones y algunos trofeos en la época de Lula, pero nunca pidió perdón a través de un tratado o a través de algo que... Que formalizara. Claro, es simbólico. El gesto. Pero estamos hablando de que la guerra del Paraguay, y la columna que viene vamos a hablar en sí de la guerra, y de Francisco Solano López, la guerra del Paraguay se llevó un millón de paraguayos. Paraguay tenía un millón 300 mil habitantes y después de la guerra quedaron 300 mil habitantes, la mayoría mujeres, niños y ancianos. Qué fuerte. Paraguay fue desangrado. Bueno, así que vos decís que esto es una especie de preámbulo al tema del próximo viernes, digo, para ya ir adelantando a la próxima columna. El próximo viernes hablamos de Francisco Solano López y la guerra en sí. Francisco Solano López es un personaje maravilloso, un Napoleón III de la época, así le llamaban en Napoleón III, un hombre interesantísimo, y la guerra, de alguna manera, es el lugar en el cual él se recibe como caudillo, se recibe como general. Ahí está, bueno.